Hombre, Alex, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Querías algo o qué? Hombre, claro, si no, no te llamo Conociéndote ¿Sabes qué día es hoy? Eh, no, que me he olvidado Claro, no es mi cumpleaños ni nada, es el Día Mundial de la Ciencia Ah, pensaba que me había olvidado de tu cumpleaños o algo así, pero digo... No, 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 se me había ocurrido de intentar, a ver cómo se puede hacer, de intentar contar Científicamente lo que pasa en un circuito ¿Cómo lo ves? ¿Pero tú y yo lo tenemos que contar o cómo va? Que mejor el experto científico que sale por la tele para que nos lo explique Vamos a llamar a nuestro amigo Edu, que yo creo que nos va a contar cosas muy interesantes ¿Te parece? Claro, perfecto Venga, va, pues lo llamo Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Edu? Encantados Pues yo encantadísimo de poder hablar con vosotros, a quien admiro tanto, de ciencia y motociclismo Porque, bueno, imagino que estáis al corriente y está súper relacionado, ¿no? Bueno, pero tranquis, que no va a ir cosas difíciles ni nada de eso Más bien, os voy a preguntar yo a vosotros porque me parece a mí que voy a aprender yo más de vosotros que vosotros de mí Pero, bueno, para empezar, o sea, a mí me parece que hacéis cosas alucinantes, ¿no? Y que en los circuitos pasan cosas flipantes Por ejemplo, las salvadas, tumbadas, salvadas Yo creo que, Marc, tú eres súper experto en esto, ¿no? Bueno, sí, tengo algún que otro mono rascado del codo, de las rodillas, pero sobre todo del codo, ¿no? Te digo yo que el 90% de los monos los tiene del codo rascados, ¿eh? Así que... Me gusta que afines ahí con los números Pues voy a tratar de explicarlo, pero me vais a completar vosotros Mira, cuando se hace estas curvas tan cerradas y en las salvadas La moto funciona, las ruedas de la moto funcionan como un cono Yo, como siempre, tengo un cono a mi lado O sea, a los matemáticos nos encantan los conos Voy a coger esta parte pequeñita Y mira, cuando tú pones un cono y lo tumbas Y lo giras Gira con respecto al vértice Se cierra muchísimo la curva del cono, ¿no? Entonces aquí hay dos fuerzas que, cuando estáis en la moto Hay dos fuerzas que pelean Una es la fuerza centrífuga, que te tira hacia afuera de la curva Y la otra es ese cono, que lo hacen las ruedas Que te tira hacia adentro de la curva Pero más hacia adentro de lo que tú quisieras ir Entonces tú tienes que pelear El piloto, en este caso Tiene que hacer como de conductor, de director de orquesta Entre esas dos fuerzas Normalmente, en una moto normal En una curva normal De paseo, digamos, o de turismo Pues casi que la velocidad La propia moto, el motor Va haciendo todo, ¿no? Lo que decías Una inclinación pequeña Y a una velocidad normal Pues prácticamente se hace sola, ¿no? Tú tienes que dejarte llevar Pero cuando hacéis a esas velocidades a las que entráis Y con esos ángulos que mencionabas Entonces, ahí se produce Una inestabilidad Del agarre De la rueda Que es realmente la que está tirando hacia adentro Entonces, es que a mí esto me parece alucinante Porque en los simuladores Que se hacen por ordenador Y en las matemáticas que tienen esos cálculos Es muy difícil llegar a eso Que vosotros hacéis de forma intuitiva, ¿no? Entonces, de alguna forma Sois como matemáticos intuitivos Yo creo que sabéis más matemáticas De las que parece Porque esos cálculos a toda velocidad Son muy difíciles de hacer para una máquina Y sin embargo, vosotros con vuestra cabeza Y vuestro cuerpo Bueno, supongo que ahí está la diferencia ¿No? De un piloto a otro Me parece alucinante Desde luego ya podéis decir A vuestros profes de matemáticas Que sois matemáticos No sé qué tal os iba en la escuela ¿Eh? No hemos hablado nunca de esto A mí mejor que Alex, ¿eh? Nada, nada, nada Alex, diría alguna cosa Que te parezca fundamental a ti Para hacer una buena carrera A mí lo que Una de las cosas que más me impresiona Es cuando llegamos a 300 350 kilómetros por hora Y las frenadas A mí me cuesta encontrar La explicación De por qué se para la moto En tantos pocos metros Y llegando a tanta velocidad Ahí hay varias cosas, ¿no? Una es lo que has dicho Los frenos es muy importante El mantener el equilibrio de frenada Entre freno delantero Y freno trasero Y freno motor, ¿no? Normalmente se dice Se hacen grandes Así en números muy redondos Que un 70% Se carga sobre freno delantero Y un 30% se reparte Entre freno trasero Y freno motor Ahí supongo que de nuevo Vuestra intuición Cuenta mucho Y los ensayos Simulaciones, etcétera Pues probablemente Esos detalles que marca la diferencia De nuevo Vuelve a ser el uso del cuerpo, ¿no? Porque muchas veces Yo veo a los pilotos Veo a vosotros Que con el cuerpo Levantándote Sacando un poco De pierna Bajando un poco Controlas un par de cosas Que pueden influir Un poquitín en la frenada Que son Por un lado Romper la aerodinámica Y así ayudar a frenar Y por otro lado Mantener el centro de gravedad En su sitio Para que la moto Ni se vaya para arriba Ni nada de eso, ¿no? Hablas como los técnicos O sea Marc, aprovechando que has dicho Que hablan como un técnico Los de Repsol Podrían ficharle Ya que estamos, ¿no? O los cálculos Los cálculos Allí Algo 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 interesante Portaría seguro Los números no mienten Los números no mienten Los números no mienten Los de Repsol Tienen, bueno Un montón de técnicos Ingenieros Expertos Químicos También trabajando Para vosotros Porque es otra De las cosas Que quería hablar Estamos ciencia No solo mates Y física Sino también esto La ciencia De los materiales De los carburantes Los productos De Repsol Los lubricantes También, ¿no? Evidentemente Onda Los ingenieros de Onda Están constantemente Siempre pues En contacto Con los ingenieros De Repsol Por ese tema Porque un motor A nivel mecánico Puede ir muy bien Pero si Pues el carburante El lubricante En ese caso Pues no No es el que toca Pues puede cambiar Muchas cosas La fricción dentro del motor Luego pues A nivel de combustible Pues trabaja muchísimo Porque necesitamos Máxima potencia Y eficiencia Al mismo tiempo Porque el consumo Es una de las cosas Que también tenemos limitadas En la competición Y muchas carreras No puedes hacer Toda la carrera A máxima potencia del motor Porque no llegas A final de carrera Bueno y al final Al final es un mundo Que por milésimas Décimas Se resuelven las cosas Entonces Cada pequeño detalle Como los lubricantes Es muy importante Para marcar Ni que sea Una milésima de segundo A final de cada vuelta Pues es importante Pues mira Os voy a contar una cosita Ya para terminar Y ya estaréis súper a gusto Pero ya Vamos a terminar Sujetaos La boca Para que no se os quede abierta Porque no sé si sabíais Que la tecnología Que se usa Que se empezó a investigar En combustibles Se está utilizando Un tipo de tecnología Que se llama Nanopartículas Que se usan Para los combustibles Para provocar Mejor eficiencia El combustible Se están usando Ahora en medicina Esas nanopartículas Para poder llevar En sus poros La medicina Al lugar exacto En el que el cuerpo La necesita Y se está planteando Como una nueva terapia Contra el cáncer Y es un tipo De medicina Que nace En combustibles Es que Lo encuentro Una locura O sea Aquí ya Mi cerebro Ya no da Oye Me ha encantado Estar con vosotros Y sobre todo Espero que vosotros Habéis aprendido algo Conmigo Yo desde luego He aprendido Un montón Para que veáis Que la ciencia No solamente está En los libros Y en las pizarras Sino también En un circuito A MotoGP Está en la vida O sea que Encantados Encantados Nosotros Hemos aprendido Más que tú Seguro Exacto Un abrazo chicos Gracias Chao ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Has aprendido algo o no? Hombre Yo he aprendido muchas cosas ¿Tú? Pues sí Y suerte Eduardo Porque si no Entre los dos Entre los dos No hacemos uno No hacemos uno No hacemos uno